manifestaciones. Las únicas que han llenado el Zócalo, en una ocasión, son las mujeres, en marzo. Y no solo en protesta en contra de nosotros, sino en defensa de sus causas. Otras sí en contra de nosotros, porque ahí hay detrás un interés que no es solo la causa feminista. Son parte de nuestros adversarios, en este caso mujeres conservadoras que se volvieron feministas y que se metieron y tienen grupos, incluso de choque, porque no es la protesta pacífica, normal, no. Son marros, sopletes. Y es cuando tenemos que poner vallas metálicas, porque si no se meten.